¿Qué tal mi gente? Bueno, seguimos con las reacciones a esa victoria de Marta Peñate en Superviviente All Star, el que ha hablado. Bueno, para mí también tiene licencia para hablar porque al final ha sido, para mí fue el ganador de su edición y además la ganó, que fue Iván Madrazo, de Gran Hermano Anónimo. Y la verdad que para mí tiene licencia para hablar. Aparte de todo esto, siempre ha estado de colaborador durante muchos años, verdad que ya últimamente no lo están llamando mucho. Y no lo entiendo porque es un tipo que es controversial, que si te tiene que decir algo tal cual lo piensa, te lo dice. La verdad que para mí era bastante buen colaborador. No sé por qué no lo están llamando. Hay personas que, bueno, pasan un poco al ostracismo. Esperemos que lo puedan recuperar. En alguna ocasión he hablado con él por privado y es un tipo bastante claro y conmigo siempre lo ha sido. Y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que piensa de Maite Galdeano, de Sofía Suez Kun y demás y compañía. Así que mi gente, esto es Enrique García, os invito a suscribiros, que deis like, campanita importante para aviso de todos los vídeos y directos. Bueno, según titula la sección de supervivientes o el estar de Telecinco, Iván Madrazo define a Sofía Suez Kun como un juguete roto. Sus motos ya no se las compra nadie. Hombre, en un principio sí se los comprábamos porque, bueno, era como una víctima, primero con Suso, ya luego con Alejandro Albalá. Y era como que no la creíamos, ¿no? Ya luego se juntó con Kiko Jiménez, la hemos visto en más reality comentando y tal. Y, bueno, ya hemos visto que este último reality demasiado lejos ha llegado, ¿no? Bueno, el ganador de Gran Hermano 10 ha comentado el debate final de Superviviente al Estar, un programa muy tenso en el que los concursantes de la edición han podido hablar de los conflictos y de todo lo que han vivido en los callos cochinos. Iván Madrazo no se ha callado y ha definido a Sofía Suez Kun como un juguete roto de la televisión. A ver, un juguete roto es como cuando... A ver, un juguete roto yo sí que diría que era, por ejemplo, Ilenia, ¿no? Que Ilenia la tenían ahí para hacerle la gracia, para decir tiquitiqui cada vez que se lo pedía Jorge Javier. A ella sí la definiría, por ejemplo, como un juguete roto y que ahora está con una salud mental bastante fuerte según tenemos entendido, ¿vale? A ella sí diría yo que es una chica que se coge de un programa de estos de mala educación, ya luego va a mujeres, hombres y viceversa, que hay mucha gente que lo recuerda de mujeres y hombres, pero realmente Ilenia, Ilenia Padilla, antes estuvo en un programa de estos de reeducacional y tal y cual, que evidentemente era lo que le hacía falta, y al final se convirtió en eso, en va a los programas, va de colaboradora, dice tres sandeces, hace así, dice tiquitiqui, y ya la gente le hacía gracia hasta tal punto que, bueno, ella misma llegó a confesar que estaba harta de las operaciones estéticas, que estaba harta de que los chicos solamente la vieran como un físico, y chiquilla, ¿cómo te van a ver si no tienes nada adentro? Bueno, pues esto es igual, yo no creo que Sofía Suescun sea un juguete roto, yo creo que ella sabe perfectamente lo que hace, cómo lo hace, y ella cuando llega a su casa se olvida de la televisión, y eso no es ser un juguete roto, un juguete roto es que cuando llegas a tu casa, llegas hecho una mierda, que es lo que sí le pasaba a Ilenia Padilla, un poco, pues bueno, empujado por los que entienden de televisión, por el representante que tuviera en su momento, y entiendo que, bueno, para ella estaba antes el dinero, y antes que realmente, bueno, su salud mental, ¿no? Bueno, Iván Madrazo no se ha callado y ha definido a Sofía Suescun como un juguete roto, como decía, Sofía Suescun ha tenido varios enfrentamientos en el plató con Marta Peñate, ya que han sido las mayores enemigas de la edición, pese a que entraron siendo amigas, sin embargo, la ganadora del superviviente 2018 no solo ha discutido con la actual vencedora del reality, con Alejandro Nieto, a Dara Molinero y Olga Moreno también han tenido discusiones, bueno, yo creo que prácticamente con todos, menos con sus amiguitos, que entre comillas, podríamos decir que son Bosco, Abraham y Logan, ¿no? Yo creo que con el resto con todos, ¿no? Hasta con Jorge Pérez, os recuerdo que no está aquí apuntado, pero Jorge Pérez también le rebañó por la cara como que era un infiel, ¿no? Bueno, Iván Madrazo ha comentado que habla a los demás participantes con mucho desprecio, ver a Sofía hablar, me certifica que es un juguete roto, habla con una prepotencia, con un desprecio, con su gesto hacia los demás, carente de empatía, que te das cuenta lo equivocada que está en la vida y sobre todo lo reventada que está, porque está muy reventada. Esto es lo que habría dicho, lo tenemos aquí también en redes sociales, porque está muy reventada, sus motos ya no se las compra nadie, es que no lo pone todo ahí y por eso quedó la tercera. Y eso la tiene Frita, aunque intenta aparentar... Bueno, ahora ha puesto separado el aunque... Aunque intenta aparentar para estar feliz, es mentira, está reventada ella y la mami. No, no, si yo estoy de acuerdo, están reventadas las dos y creo que lo han demostrado, sobre todo no yendo al de viernes. Yo, o sea, ya ahí lo vimos claro, ¿no? Entiendo que se busque una excusa para no ir, pero que ella ha estado invitada y que es raro, ¿no? Que alguien que esté invitado a un programa, invitado, cuando digo invitado, es cobrando, ¿vale? No invitada como tal, de gratis. Y es lamentable, ¿no? Bueno, lo más triste de todo esto, dice un usuario, es la cantidad de gente que apoya ese tipo de conducta, por eso es que esta sociedad cada día va a peor. Es lo que os digo, ¿no? Para mí no es un juguete roto, realmente para mí es un show, yo lo veo como un show, un espectáculo, y yo no me lo tomo a lo personal, pero es verdad que cuando nos muestran este tipo de contenido, de persona polémica y tal, pues oye, hay gente a la que le gusta, ¿no? Bueno, el ganador de Gran Hermano ha cargado contra Sofía Suezkun y ha señalado que sus estrategias en el concurso no le han servido de nada porque el público de Superviviente no se los ha creído. Es que es lo que os digo, desde hace un tiempo a esta parte, hace varios años a esta parte, ya no solo con su posicionamiento de Rocío Carrasco, que me parece bastante torpe, y ese no tiene moño y todas estas cositas que ha ido haciendo y esa deslealtad de los compañeros, algunos con una amistad como con Marta Peñate, es cierto, pero otros que, bueno, aunque no sean tus amigos, tú no puedes ir por ahí sacando el mal pasado, a lo mejor, de Jorge Pérez, que yo soy el primero que lo critiqué en su momento, pero bueno, a día de hoy, ¿qué tiene que ver eso con el reality, no? Me parece un golpe bajo, ¿no? Bueno, por eso quedó la tercera y eso la tiene Frita, es mentira, ella está reventada y a la mami, como bien decía. Tras esto, Iván Madrazo ha hablado sobre un comentario de Maite Galdeano en el que ha dicho que su hija ha perdido debido a los haters, desmereciendo el triunfo de Marta Peñate. La primera hater es ella con sus compañeros, perdió porque la mayoría de la audiencia no la aguanta, se deberían de enterar. Ahora, esto me parece una excusa de perdedora, ¿no? El hecho de, no, es que tengo muchos haters, ¿vale? Pero al igual que tiene muchos haters, también tiene mucha gente a favor. Si vemos los seguidores de una y de la otra, hombre, yo creo que tiene bastantes seguidores a Dara. Vamos a ver a Dara y vamos a ver a Sofía. Yo creo que Sofía tiene algo más, ¿eh? Mira, a Dara no llega a los 900.000 seguidores. Y ahora si buscamos a Sofía, la tenemos por aquí. 1,4 millones de seguidores. Hombre, ¿qué queréis que os diga? Tú puedes tener muchos haters porque cuanto más grande eres como influencer, más haters tienes también porque le das envidia, le das rabia, le caes mal por tu cara, por tu gesto, por lo que sea, ¿vale? Pero es que tiene casi un millón y medio. Es que es increíble, es que tiene 873.000, creo que hemos visto a Dara, ¿no? Bueno, se puede comparar. Olga Moreno creo que andan 100 y pico mil. O sea, es que ni sumando al resto, ni sumando al resto, suman... Bueno, ya Jorge Pérez y esto, pues tienen menos. Es que ni sumando al resto, tienen más que Sofía Suezcu. Entonces vamos a dejarnos un poquito de tontería y vamos a decir las cosas como son. O sea, no ha perdido por los haters, ha perdido porque la gente ya no la quiere ver, ¿no? Dice la Maite que Sofía ha perdido por los haters, decía aquí, pero si la primera hater es ella con sus compañeros, ha perdido porque la mayoría de la audiencia no la aguanta, se deberían de enterar. Por último, también se ha pronunciado sobre el conflicto que ha tenido Sofía con Alejandro Nieto, la ganadora de Superviviente 2018, sacaba a la luz una información que le había dicho Kiko Jiménez, que al final no fue capaz de corroborar en fiesta, ¿no? No se puede ser más mala que esta tía inventando basura solo por lo reventada que está. ¡Qué mala es, por Dios! Ha dicho Iván Madrazo. Y yo la verdad que, hombre, no sé si con las mismas palabras, pero suscribo un poco el fondo de lo que está queriendo decir Iván Madrazo en cada momento, ¿no? Sobre Sofía. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias!